está lloviendo o no está lloviendo acá encima del oro cambia si uno se lo tira así ve ah si cambia ahí en el oro ya no, ya no, ya no borré pero ya tienen más pollos va ya es que ya fueron tan mal va que si fíjense que agarramos una rutina nosotros de invertir en pollitos y miren va que pollo que nos ofrecían un pollo que agarramos va aquí les compran aquí también ahí si quedan esta es un pollito a ver ya no vimos ya si hay muchos hembras la idea era comprar animales miren la pelea y hay varios machos varios hay varios hay varios machos pero también hay hembras y hay hembras y hay patos ya en patos ya estamos desviviendo bastante miren mucho maíz mucho maíz huele si espérate fíjense que ya hemos comprado varios animales y la verdad nos alegramos porque miren y eso de que el maíz ya va a estar un mes más y ya hay maíz conmigo sí porque estamos comprando mucho maíz estamos comprando mucho maíz y no no sé la verdad no puede ser así porque el maíz está la par de la carreta del carretón el maíz está muy caro y para estarle dando comida a estos para mi ah pues sí allá también mi almacen de arcapa todos arbolados pero bien tenés bastante leña todavía todavía tenés bastante leña de verdad llenemos ahora sí se puede sí vamos a llenar otra vez la la cocina de leña ustedes porque ajá la verdad es que necesitamos más leñita ahí adentro miren los cochitos se mantienen aquí con los pollos y tienen esta vista para allá ve créanme que es una vista bonita y corre aire va aquí se aparquea la reina ve que quiero que se acabe que quiero que se acabe que cuando se acabe la leña va a ser que la va a ventilar más sí porque se siente vos el vapor de esa lámina se siente va sí pero es la lámina en cambio aquí no ve algunos se hacen favor de los hikakos ve todavía hay hikakos va yo pensaba que ya no vi un día ven un hikakos aquí ven vengan vengan aquí hay una no miren no se le falta todavía todavía le falta yo aquí me parqueo también a buscar a ver si hay cuidado te caes mira cuidado te caes Andy no mira la reacción de él mira el Andy y lo agarró mira y lo agarró oso y se la hace un hikakos ahí hay tope tan chulo Andy que dicha amor es que solo llegue esa le es la muda que te guste y lo comas un hikakos se lo come mira cuidado Jordi ya no ya no ya no ya no mi amor bájate bájate ya no le botes él tiene la dicha de agarrarlo con su mano ajá si tiene la dicha y ya y ya se lo está comiendo y ya no la lava porque no se le cae es cierto ahí dice que del palo a la boca es cierto miren ya no le necesito pa está comiendo y mira cómo se está volando y vaya que le gusta oso quiero ver cómo baila quiero ver pues quiero ver cómo baila nene va pues chico tío quiero ver cómo baila chica 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 así dele pues dele pues espere más esto es rojo más ya no yo uno quería mi padre me voy a bajar le falta un poco yo ya vi dos huevos mira pues cuando toco mi macho y aquí lo bonito ajá aquí lo bonito de los animales es de que hay sombra va que sí esta sombra era bastante buena Dios quiera Dios quiera un día no vaya a botar este palito el aire miren no mi amor no porque esto nos hace un gran una gran sombra miren pero sí algún día lo vamos a botar está a la pared esta es huerta saben cuando pasaron los dos aire es así en mi caco te ves es cierto pero no este sí mucho calor está haciendo mucho calor fíjense que este árbol lo vamos a botar algún día porque ya sembramos otro y lo vamos a botar hasta que el otro esté bien paradito porque créanme que esto nos va a perjudicar algún día por el hecho de que está muy pegado a la pared y la tubería miren sí anda mi amor si lo dejan muy crecido algún día nos puede ocasionar un problema o hasta un accidente entonces mejor vamos a tratar la manera de botarlo ya cuando sintamos que ya no ya no necesitamos digamos porque si no nos vamos a joder nosotros así va hombre que no está en buen punto ¿cómo no lo saludaste? no pensé que iban a sostener un maranco ajá es que nosotros no pensamos en grande la verdad pero ahora sí les podemos decir que todo se puede en esta vida solo que requiere de mucho esfuerzo comprensión y ayuda económica que es lo principal entonces gracias a Dios y a mi hermana que nos apoyó bastante y miren que esto no estaba en la lista y cabal que si y ahí lo sembraste yo me acuerdo cuando lo sembramos y iba creciendo y creciendo y mira quiere decir que un árbol si prospera y si da pega mayormente cuando uno lo siembra en invierno se va con todo ese es tu manguito que sembraste allá ya va grande ya va más y más y más ajá y se ve la prosperidad le cae agua todos los días por eso me dio más ganas de comprarlo porque estábamos en invierno ajá para que el projero y sin rego porque esos palos y se estaban caros ¿cuánto te costó eso? 40 en cuanto uno de esos uno se come un mango tira la pepita nace de ahí puede hacerlo uno va en cambio si uno tiene que invertir en él es cierto vamos para arriba mi amor vamos para dentro vengase vengase vamos para dentro date para allá date para dentro porque aquí hay mucho popo dame aquí ese da jugo con los patojos allá ve dele pues si esa es la diferencia y gracias a dios tenemos mandarina tenemos y caco y ojalá algún día yo no pierdo la esperanza que hasta un brasier mío le puse ahí mire un brasier le tuvimos que poner porque esta mata si mira esa si no considero nunca quitarla de ahí a menos de que algún día porque fíjense que voy a decir esto nosotros hemos platicado con mi esposa de que a veces los padres son malos por el hecho de que cuando heredan a sus hijos agarran a uno como preferido y le dan más privilegios que a los demás en qué punto por ejemplo nosotros vivimos en el centro un callejón no un callejóncito porque es grande es una calle principal pero está metidito bueno entonces le digo yo a mi esposa que como tenemos en otro lugarcito que le demos a un pedacito aunque sea cada quien aquí como está en el centro algún día ellos quieren vender algún negocio tienen cerquita aunque sea un cuarto que no van a rentar y es de ellos a que ya sea que un fin de semana que esté bien buena la venta se queden aquí para ya no irse a su casa digamos o ya sea que porque realmente quieran guardar algún producto y tengan donde porque yo no sé cómo lo ve la gente voy a subir esto y ustedes decidan si está bien mi pensamiento porque si porque si le dejamos solo uno aquí yo sé que está bien porque no hay pleitos entre hermanos el detalle es y el dicho es que aquí no van a vivir todos juntos aquí solo es para emergencias o para un negocio que puedan tener ellos en el cruce va y ya por ahí pues cada quien con su pedazo para vivir porque fíjense que le digo yo a mi esposa que yo como conocedor un poquito ya de negocio mi anhelo más grande hubiera sido tener un pedazo en el puro centro para poder trabajar para mí mismo y y no rentar pero como lamentablemente mi abuela decidió dejarle solo a mi tía mi tía tiene más privilegios que mi mamá y ahí es donde yo les digo que no está bien ¿verdad? ¿por qué? porque no hay nada mejor que sea de uno mismo a que sea de mi hermano y mi hermano se enoje algún día conmigo entonces amigos Dios les bendiga a todos miren como queda aquí de bonito cuando se barre poco a poco vamos a ir acomodando porque créanme que cuesta no es solo de acomodar hacer esto hacer el otro cuesta bastante pero con la ayuda de Dios todo se puede un saludo especialmente para mi hermana que está viendo esto este es un cuartito especial para animales allá están todos y así se ponen cuando llueve y se refugian todos porque exacto y tenemos una luz para de noche que es casi difícil que entren por aquí es casi difícil porque la gente a nosotros no nos molesta porque nos molestamos ni siquiera buscamos problemas en la calle y la gente nos conoce y nos ha conocido que nos gusta trabajar para salir adelante así es de que cuídense mucho este es un video para el canal de Rebeca y los fotitas y nos vemos hasta una próxima adiós